Hola, Julie. En mi clase de arte, que está a las once cada lunes y jueves, hablamos sobre artistas famosas. Es muy interesante. ¿Tú sabes a algas artistas del pasado? Sí, yo sé uno. Se llama Frida Kahlo. Ella es de México, ¿correcto? Ah, sí. Yo sé ella también. Ella habría pintado muy bien. Es muy bonita. Ella tuvo el polio de un accidente. Entonces, ella habría pasado tu tiempo haciendo pinturas. Es muy interesante. Mi pintura favorita de ella tiene frutas. Me gustan las frutas. Oh, ¿qué frutas? Las... Las manzanas. Las manzanas. Sí, yo también me gustan las manzanas. También tiene una bandera mexicana. Ella me inspiraría para hacer pinturas cuando estoy enferma. Interesante. Mi inspiración es Pablo Picasso. Él haría el Sistine Chapel. Tiene muchos detalles. Entonces, él tendría mucha paciencia. Me encanta Pablo Picasso también. Él es de Italia, ¿correcto? Italia tiene mucho arte. Yo visitaría el año pasado. Otro artista italiano fue Miguel Ángel. Él habría esculpido de estatuas que incluye David. ¡Wow! David, esta estatua es muy famosa. Me encantalo. Sí, yo también. David es muy fantástica. Esta estatua es muy famosa también. Me encantalo. Él habría hecho muchas cosas diferentes. Incluye música, ciencia, escrita, esculta y pintura. Oh, sí, Leonardo da Vinci también fue un filósofo. Él es muy talentoso. Yo escribí mi primer papel de la clase de Leonardo da Vinci. Yo saqué una A. ¿Tú crees que puedo hacer un ensayo de estos artistas? Sí, yo creo que yo puedo hacer un ensayo de los artistas. Gracias. 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 Gracias.